Hola, ¿cómo están mis amigos? Saludos para todos ustedes, soy Chuy de Diesel with Chuy, si apenas es tu primera vez que miras este video Soy mecánico en diésel por muchos años, y aquí te voy a enseñar un video sobre este problema, si tienes un freyliner Y este compa me dijo primeramente que no entraban los cambios, le voy a explicar cuál es el problema para irme yo, cómo me voy a ir Viendo cuál sería el problema, y de estas cosas me preguntan mucho, y aquí en el TikTok les voy a decir cómo podemos empezar, ¿verdad? Primeramente el compa me dijo que no entraban los cambios, me fijamos y no entraban los cambios, se batallaba, ok Lo miré, lo chequé, lo manejé, y no entraban los cambios, se batallaban, tronaban, tronaban, entonces lo que yo hice primeramente Me vine a checar el líquido, lo primeramente que hice estaba vacío, estaba vacío, entonces ya me dio mal espina algo, ok Le eché líquido, a ver qué onda, le eché líquido, pues ya los cambios entraron mejor con el líquido, pero ¿por qué le faltaba líquido? Hay que ver por qué estaba bajo el líquido, estaba liqueando algo, dije yo, ¿será la manguera? Ya me fue a checar la man línea, todo se miraba bien allá abajo, quité, hay como un pistoncito con cuatro tornillos allá abajo Ahí tengo un video en YouTube, si lo quieres buscar en mi canal de YouTube, de cómo diagnosticar un cloche hidráulico No se miraba el líquido, bueno, entraron mejor los cambios, ya lo manejó un rato en la yarda y volvió a fallar, ok Y ya me vine y esto, no es normal este líquido aquí, entonces está liqueando, está liqueando y ya no sirve este, no sirve este cilindro maestro que está aquí, ok Porque después el grupo me dijo que le metía el cambio y aunque entrara el cambio, el troque se iba, no respondía el clash Así que hay que cambiar esta pieza, mire, todo viene junto, hay que cambiar esta cosa, esto que está aquí, nuevecito, mire Ok, de la marca Huapco, se llama pedal de embrague, ok Así se llama esta pieza nuevecita que la vamos a poner Y ese era el problema, así que ponganse truchas Este es el número de parte Hay que cambiarle muy fácil, entonces les digo cómo Por el lado adentro hay un switch conectado, que es el clash switch, el switch para que el troque prenda Hay que desconectarlo, está adentro Se desconecta ese switch Muchas veces es bueno sacar los cuatro tornillos Hay que quitar este clip de aquí El clip se le meten a un desarmadorcito, se saca, se saca para afuera Saca los cuatro tornillos de aquí Uno, uno aquí, dos, tres, cuatro Con una llave de esta de 40 Ya se jala los cuatro tornillos Y se saca el aparato hacia afuera No se les olvide quitar este clip, fijarle la manguera hacia abajo Y vamos a proseguir a ponerlo mis amigos, ok Muchísimas gracias, espero que este video les sirva de algo Sígueme en Youtube por favor, no se les olvide, les agradezco mucho Y vamos a proceder A cambiar esta cosa, ok Saludos a todos por ahí Cuídense, no se les olvide irse a mi canal de Youtube y suscribirte Y seguirme aquí en TikTok Bueno, es la segunda parte del video Estoy sacando, esto no lo terminé A explicar bien todo Así que voy a tomar un poco de tiempo, ya lo quité Deje examinarlo ya cuando sale Pues hice la segunda parte Vi el liqueo aquí, ya lo quito Y dejen ver Oh sí, mire Eso es lo que le quería decir, mire Ahí está el problema Aquí está el liqueo Y esto afecta Escapando aire la pompa no va a trabajar bien Así que aquí está el problema No debe haber nada asociado aquí Ni debe de estar húmedo Ahí se ve húmedo Así que Este es el problema Le digo como vos te puedes Otro problema Checar allá abajo en la transmisión Yo chequeé Que no esté quebrado los forks Que se mire bien ahí Cuando le pise el clutch El driver Mirar allá abajo Ustedes ya saben más o menos Se imaginan Que esté jalando bien el collarín Que esté trabajando bien También Ahí tengo un video Como les digo También hay un pistoncito allá abajo Que también puede estar liqueando Allá abajo Donde está la transmisión Esa es otra cosa Pero yo examiné todo Pero yo llegué a la conclusión Que iba a ser esto Lo que era Lo que era este El pedal de ensamble Y aquí está la muestra Miren Por eso hice la parte 2 Para alcanzarles a explicar Ya veo que tiene conectado Un switch también aquí Se llama brake switch Ese ayuda también a Para que prenda el troque Y los cuatro tornillos Y eso es lo que les quería explicar Aquí está el problema Por eso hice la parte 2 Aquí está liqueando Entonces así que Espero que les haya explicado todo Pues ando aquí apuradillo Porque ya andan aquí atrás de mí Quise hacer el video aquí Bajo el agua Rapidito Así que Este fue el problema Por eso les quiero mostrar Eso Eso de que El problema del clutch Es un problema común Porque son varios factores Puede ser la bomba esa Esta manguera Que no está liqueando También El pistón que está ahí abajo Puede ser el problema del clutch Pero aquí yo sé que era la bomba esta Ok El ensamble El pedal de ensamble De esto Ok Así que Por favor sígueme en YouTube Te agradezco mucho This is with you Ahí pica el pistoncito Tengo unos videos buenos Si tienes un troque Volvo Si tienes un troque Un troque Freiline Si tienes un troque Kenworth Si tienes un troque Como Tropacar Ahí tengo todas las Como ajustar las válvulas De los tres motores esos Así que sígueme Tengo muchos videos de Volvo Tengo muchos videos de Packard Tengo muchos videos de Detroit Tengo muchos videos de Cummins Así que sígueme en YouTube Por favor Te agradezco Saludos Cuídense Por favor suscríbete A mi canal de YouTube Que onda Que onda mi raza Decidí hacer otro video Acabo de poner aquí este Este clutch El del ensamble del clutch El clutch Como se diga Que aquí les voy a enseñar Y lo tengo Ya lo cambié Nuevo Ahí está Miren Nuevecito Lo cambié Ok Dejéle irme en manguera Porque no estaba liqueando No estaba tirando Ok Fue lo único que hice Quitar la manguera Y los cuatro torridos Lo jalé Y aquí les voy a enseñar Y el switch Que va ahí Se desgüentó también Y ya está nuevo Estoy poniendo esta cosa ahorita Que quede bien Cuesta Y hay una cosa Como una pregunta Miren Les voy a decir Decidí hacer este video Por lo mismo Porque mucha gente Dicen que si se purga O que no se purga Ok Cuando cambias Ese aparato Que está ahí Yo no lo purgo No se enreden Miren No sé Si esté mal yo Pero yo nomás Puse el aparato Yo no me fui para abajo Yo no quité nada Yo no abrí nada Nomás estuve Pompeando primero Con la mano Luego con el pie Y miren ya Como entran los cambios Entran facilitos Antes tronaban Ok Antes tronaban Miren ahí Ahí entran Los cambios Miren Entran facilitos Todos los cambios Ok Miren nomás Todos Yo no purgué Yo no purgué El clutch Yo no lo purgué Mucha gente Ahorita me está haciendo La pregunta Un señor mecánico ¿A qué? ¿Cómo se purga? Se puede quitar Allá de abajo Y se apucha Es la misma De abajo Le puede hacer De quitar los cuatro tornillos Y apujar el pistoncito Hasta que se ponga duro Y ya lo armo otra vez Pero Si usted Yo lo quise hacer ahorita Sin purgarlo Y nomás le estuve Primeramente Lo que hice primeramente yo Porque se va Y se pega ahí abajo Le estuve dando con la mano Dándole, dándole, dándole Dándole hasta que ya Empiece a agarrar Se le echa el líquido Le echa el líquido Claro que le tenemos Que echar el líquido Le echa el líquido Primero Para que se bañe Y empiece a bajar Todo el líquido para abajo Porque la función de este Es hidráulico Sobre la presión De este líquido Es como va a Apuchar el clutch Y claro que usted va a ver Que cuando lo puche Se va a quedar pegado Ahí abajo Se va a quedar pegado Pero no, síguele dando Siguele dando Saz, saz, saz Con la mano Hasta que ya se ponga durito Ya le da con el pie Pero hay que pompearle Hay que pompearle Y si los cambios Se ponen duros No se agüite Siguele dando Siguele dando Hasta que los cambios Se entren Y que ya este se regresa Que lo puche Y se regrese para atrás Esto es lo que tiene que hacer Sin purgarlo Así que eso es lo que Le quiero decir Porque no andan batallando Y enredándose Y metiéndose ahí abajo Para mí funciona No sé si a ustedes Si no les funciona Pues ya métanse abajo Y háganle como Como deberían de hacerle Pero yo ahorita Decidí hacerlo Sin purgarlo Y el cloche Está trabajando perfectamente Así que Aquí les dejé este video Sígueme en YouTube Por favor Presiona ahí el pistoncito Por favor Suscríbete En mi canal de YouTube Y sígueme Que onda Que onda mi raza Y sígueme